En 1989 abrió sus puertas cerca de Gerona el Centro Médico Riuma. Desde entonces ha pasado de ser un pequeño centro de fisioterapia a ser considerado un referente absoluto en cuanto a medicina deportiva se refiere. Tan solo entrando en sus instalaciones y observando las fotos de algunos de sus pacientes, Zidane, Carlos Sainz, Tony Elías, Dani Pedrosa, Cruyff y un largo etc., nos damos cuenta de la magnitud del Centro Médico Riuma en el mundo del deporte profesional. La excelencia profesional, alcanzada por Riuma, juntamente con la voluntad de seguir siendo un centro familiar y cálido, se ve reflejada en el trato personalizado y exclusivo de su experimentado equipo médico, dirigido por Ricard Huélamo, considerado uno de los mejores fisioterapeutas del mundo y el principal artífice del éxito de Riuma. Hace bastante tiempo en la clínica Ateneón estuvimos elaborando con este nuevo producto de sistema y nos encontramos que nos fue muy, muy bien para diversas patologías y dado el resultado tan excelente que tuvimos, lo hemos decidido incorporar en Riuma ahora. Hay un campo muy diversificado, muy diversificado, pero sobre todo en la columna vertebral, hernias discales, cervicales, hernias discales lumbares, patologías del síndrome de la piramidal, lumbalgias, están bastante centradas en la columna vertebral. Con la terapia de andulación, los pacientes quedan al 100% contentos. Incluso ellos son los que te llaman para decir ¿puedo venir un día antes? Es fantástico. Yo soy ciclista y entonces, para antes del entrenamiento y después del entrenamiento, para vaciar mi ácido lático, preparar mi cuerpo, es una terapia fantástica. E incluso mujeres embarazadas hasta el sexto mes de gestación la pueden utilizar sin ningún problema. La terapia de andulación la recomiendo al 100% porque es, primera, una terapia sencilla y segunda, eficaz.